Bueno compañeros, este otro videito es para mostrarles cómo se gestiona lo en la película. Ustedes ya teniendo descargado el archivo, ustedes deben darle clic ahí en la página de Classroom y se le abre otra ventana y luego ahí le dicen descargar. Cuando descarguen la película, el torrent, lo meten en una carpetita aparte y luego le dan doble clic a la película como tal. Al darle doble clic le van abriendo directamente la aplicación que ustedes descargaron para el torrent. Entonces le dan acá, le dicen guardar donde ustedes quieran. Yo la guardé acá en una carpeta que ya tengo predeterminada para eso. La doy a aceptar y mírela, aquí aparece. Entonces eso comienza a descargarla, usa muchos servidores, mire toda esa cantidad de trackers que tiene para descargar una sola película. Mira acá yo puedo verificar inclusive cuáles son los que estoy usando para esta. La ventaja de este tipo de sistema es que usted descarga una película de muy buena calidad en un tiempo pues relativamente corto. En una tarde se la descarga completamente, si tiene muy buena conexión pues mucho menos. O sea usted no tiene necesidad de estar pendiente y toda la cosa, simplemente déjela, déjela prendida la computadora y ya. ¿Cierto? Entonces mientras trabajan otras cosas puede trabajar en segundo plano y ya cuando la descarguen, ya pues la guarda en el sitio donde la quiere ver, obviamente. Y entonces pues yo la tengo guardada en otra carpeta diferente. Entonces aquí yo la tengo en películas varias y busco en DC Joker. Entonces aquí la tengo, mire pues. Bueno, yo tengo muchas otras películas de guardada, ¿no? Joker, ahí está. Ustedes van a ver que la guardé muy buena resolución. Es una película que tiene muy buen sonido, entonces para que la disfruten. Aparte eso es que es una peliculaza. Entonces por favor véanla, disfrútenla, hagan la tarea como era. Miren la resolución. Gracias por ver, muchachos. Cuídense mucho, ráganse las manos. Nos vemos entonces en esos días. Cualquier cosa me preguntan, ¿vale?